Conservo de ti una foto que la contemplo todos los días Me llaman el obsesionado por un amor que ni me determina Cuando usted pasa por mi lado, oh Dios mío cuánto me fascina Yo soy su dueño solo en sueños y ni siquiera creo que lo imagina Y no sé cómo hacer pa' declararte mi amor Decirle que usted es mi amor platónico, toda mi ilusión Y no sé cómo hacer pa' declararte mi amor Decirle que usted es mi amor platónico, toda mi ilusión No me amague, que ahora es cuando, Juan Sebastián Burbano Eres dueña de mi universo, eres la reina de mis fantasías Tú eres el ser más perfecto, eres la que alegra mis ideas Escribo y tiemblo en cada verso al dedicarte a estas poesías Solo vivo de un sentimiento imaginando cómo me acaricias Y no sé cómo hacer pa' declararte mi amor Decirle que usted es mi amor platónico, toda mi ilusión Y no sé cómo hacer pa' declararte mi amor Decirle que usted es mi amor platónico, toda mi ilusión Con el día de veras Javi Mix Films